Buenas tardes, buenos días. Me enviaron con este papel, me enviaron de la ciudad de Comitán, acá en Tuxtla Gutiérrez, me enviaron conmigo, yo salí a las 4 de la mañana para que le hicieran una cirugía de la vesícula, lo operaron de la vesícula y le complicaron la cirugía, le perforaron sus estestinos. Entonces yo necesito que me ayuden, ¿por qué? Por motivo de que del 21 que ella vino, que venimos aquí en la ciudad de Tuxtla, en el IMSS, mi hija lleva 4 operaciones. La primera fue por la vesícula, la segunda fue porque perforaron su estestino. Entonces, este, me dijeron que era para lavarlo, que porque le hubieran reventado la vesícula. Entonces, este, y le perforaron el páncreas. Entonces yo quiero que me digan por qué, y ahorita está muy grave mi hija. Y el 5 de mayo le volvieron a hacer la otra, donde ella, que no sanaba el sangrado. El sangrado seguía y seguía. El, donde le pusieron la manguera, seguía la perforación. Eso, seguía saliendo el, un líquido, o sea, seguía saliendo. Y yo les decía al doctor que, que, que era, que era, pues, que me, que me dijeran. Y él me decía, no, que íbamos por buen camino, que estaba, que, y que, que estaba bien.